Durante Halloween, o Rornings 12, Islanders of Fair, o Islas de la Aventura de Aka, transformada para el evento de Halloween de Universal, la isla Jurassic Park se transformó en Jurassic Park Extinction, donde la energía se apagó de alguna manera, permitiendo que todos los dinosaurios se desbocaran alrededor del parque. Peor aún, un científico de Jurassic Park llamado Dr. Burton, creó accidentalmente híbridos como Hombre Diloposaurus, Terridaptil, y Tririnoman. La criatura que patrulla en toda la isla es el Kregner, un monstruo marino hecho mediante la hibridación de varios animales. Una de las casas fue Project Evolution. Originalmente en 2002, cuando se planeó que Cindy fuera el ícono de Halloween o Rornings, incluso ese año, habría un escarzone, titulado Jurassic Park. Universal crearía una historia original, relacionada con la franquicia cinematográfica de Jurassic Park, para este escarzone, y una casa encantada ubicada en la misma área, en la que un científico loco llamado Dr. Burton, mezcló ADN humano, y de dinosaurio para crear híbridos humano-dinosaurio. Para ayudar a construir el escarzone, Universal usaría accesorios de Devon Ejard. El escarzone, estaría ubicado en el área de Jurassic Park de Islanders of Adventure. El área se basa en la famosa isla, de las películas de Jurassic Park, y tiene muchos árboles y arbustos. Jurassic Park está ubicado entre Toon Lagoon, y The Lost Continent. Debido a la naturaleza, lineal de Islanders of Adventure, este fue diseñado para ser el cuarto escarzone al que entrarían los invitados. Después de que Cindy fuera descartada como el ícono, el escarzone cambiaría de nombre a Jurassic Park Extinction, que era el nombre original de la casa embrujada que aparece en esta área. Aparte del cambio de nombre, la historia del escarzone y los Scareactor seguiría siendo la misma. La historia del escarzone y la historia del escarzone y la historia del escarzone. La historia del escarzone De uno de los Triceratops, se puede encontrar decapitado cerca del final. Una vista presentaba un Diloposaurus que rezaba a los invitados con agua. En algún momento, se encuentra con el mencionado, híbrido hombre dinosaurio, queriendo que sea su próxima comida. Finalmente, terminando la casa, se revela el terrible destino del Dr. Burton, fue colgado por los dino hombres que creó. La historia del escarzone y la historia del escarzone de los ingredientes que nos encontramos en la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado el especial de terror número 5. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, y dejar tu dinola ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por ver el video.